Mira, ahora bebe Ey... Perdón la pinta, me acabo de lavar el pelo Bueno, vengo un segundo porque tengo que hacer la comida y todo el rollo pero vengo porque tengo el patetito de Sheel Sabéis que me voy a enseñaroslo Porque hay muchas niñas Ay, me ha hecho daño Esta noche sin falta le vamos a limar las uñas Pues hay muchas niñas que me dicen Ay, a mi me gusta Sheel pero nunca se que comprar Ahora te digo una cosa Si nunca sabes que compras no entres en Sheel No te hace falta, no te hace falta Si no sabes lo que comprar no te hace falta, no entres Porque es un vicio Sheel es para cuando buscas algo Entonces pues es más barato que Amazon Que los chinos incluso Pero es porque tú tengas una idea de que quieres algo en concreto Si no, no entres No me acuerdo que compré Ah si, compré unos vasitos para los baños Yo tengo dos vasos en cada baño Tengo dos baños y tengo dos vasos en cada baño Uno para poner el cepillo Y otro para enjuagarse y tal Entonces los del enjuague no me gustan demasiado Pedí Dos de estos Ay que mona, estos de good morning Que si me gusta y tal Si, creo que voy a comprarlos en blanco Cariño por favor No te subas encima mi vida Pues los voy a pedir en blanco Y entonces cambiaré también los de Los de los cepillos Y lo mismo pongo uno blanco y uno negro en cada baño Uno para el cepillo y otro para el enjuague O dos, o sea en un baño todo negro Y en otro baño todo blanco, no lo sé Creo que pedí dos Creo que estaban como a cuarenta céntimos o cincuenta Esas son cosas, en sí es que tienes que saber comprar Y tienes que esperar el momento Porque a lo mejor esto tú lo ves a un euro o a dos, vale Entonces tú lo pones en la cesta de la compra O incluso lo hay de varios vendedores Entonces lo mismo hoy está a dos pavos Y mañana está a cuarenta céntimos Más los puntos que te dan Por los juegos Ah, que estás aquí cariño Más los puntos que te dan Más los descuentos y todo el rollo Se te quedan súper baratos Entonces creo que al final me salieron por unos cuarenta céntimos Si, yo creo que voy a ponerlos así Si, lo voy a poner negros los cuatro Ah si, mi marido ha comprado Las cosas estas redondas Les enseño en foto Para los mosquitos Para cuando estás fuera Tomándote algo ahí Entonces necesitábamos algún sitio donde apoyarlo Y estaba esto barato Digo, oye Está también más barato todavía En plástico Pero como va encendido y tal Digo, ahora vamos a comprar así de... Pues de metal Entonces aquí tú lo cuelgas Y oye, quieras que no Pues también queda un poco mono Hay varias cosas para eso Pero es que me gustó Esto que... Ah si, esto es un estuche Porque yo tengo un neceser de día y uno de noche Entonces quiero tenerlo todo junto en uno mismo Y... Me compré un estuche para la insulina que me va divinamente Tiene dos compartimentos Y entonces en uno tengo la insulina lenta con sus agujas Estas son unas bolsitas Que yo ya había comprado en zinc Y la insulina rápida con sus agujas Y entonces pues aquí tienes un... Un desto transparente Donde tengo pues las cosas que más uso Las tiritas Que por cierto me he comprado unas tiritas líquidas Pues llamadlas de alguna manera Luego os lo enseño El speedy frame Porque pues ya veis como tengo la cabeza Y esto que es el... El numerito del sensor Porque a veces pues se te cae, ¿sabes? O deja de funcionar Y pues llamas aquí y te mandan otro Mira cómo va el vitíligo ya Fíjate Ay, señor Bueno, así va Y las pastillas que me las tengo todos los días El de Tirox 75 Así que lo tengo todo en uno Ya, muy bien Si salgo o lo que sea Metes esto en el bolso y ya está El color pues no era el que yo quería Pero oye, está bien Y entonces pensé en comprarme uno parecido Para esto, ¿ves? Sí, bien Entonces son de estos dobles Yo... Sabéis que utilizo muy poca cosa Entonces... Aquí te cabe lo del día Y aquí pues lo de la noche ¿Ves? Y entonces este lo que tiene también Es que lo puedes abrir por aquí Creo... Sí, ves Que se comunica O sea, que puedes abrirlo por aquí Puedes tener cosas guardadas Pero puedes coger también las cosas de aquí Estos son estuches escolares Para los lápices y todo eso Pero a mí me van bien para otras cosas Este lo quería porque el de la insulina Es de tela a tela Y esto es más como impermeable Como gabardina Entonces esto se limpia dignamente No sabía si la medida iba a ser muy grande Muy pequeña Pero ya te digo Yo tengo apenas El aceite de rosa mosqueta Lo de los labios La crema La crema de noche El protector de día Y el... Y el contorno de ojos Ya está Pero ahora lo quiero tener por separado Y esto Es para tener el perfume El perfume El perfume Eso de caravan que yo uso Pero son botellas muy grandes Y yo me compro las botellas grandes de caravan Entonces para tenerla aquí en el Nefeser Me molesta mucho ese grande Así que vi estos chiquitos Que son muy fáciles de recargar Esto por lo visto tú Esto lo metes en el pitorro de... De la caravan Y esto se recarga Y entonces tienes tú aquí El chiquitito ¿Verdad? Y es mucho más fácil de meter aquí Que en el grandote ese Y entonces aquí puedo meter también La máscara de pestañas Y el pintalabios Como yo apenas tengo dos cosas De maquillaje Pues me cabe todo Lo de día, lo de noche Y el maquillaje Todo en uno Esto no sé lo que es Ah sí, sí Sí Esto es porque Yo normalmente utilizo un plato Para poner la cuchara Cuando estás cocinando y tal Para poner la cuchara La rasera Lo que sea Yo utilizo un plato Entonces yo siempre había visto Los reposacucharones Se dice O reposacucharas No sé Pero me pareció una tontería Puesto que yo utilizo un plato Digo es una tontería Tener un chisme Puedes utilizar cualquier plato De los que ya tienes Y no tienes un trasto por ahí A más a más Pero... Esto lo dije Sirve también para apoyar La tapa de la olla Y la tapa de la olla Yo siempre la dejo encima De la fregadera Y entonces Muchas veces Oye, yo podía encender la luz ¿No? Tampoco mejora mucho Entonces tú aquí Apoyas la cuchara Y aquí Apoyas la tapa Que a ver Que mis tapas son grandes Porque yo utilizo una olla grande Dios que calor Me estoy muriendo Le he cerrado todo Para que no se oigan los ruidos Y me estoy muriendo Yo tengo los... Estoy utilizando Los cacharritos esos Que me trajo mi marido De la ferretería Que le dieron Y son chiquititos Entonces caben Pero depende de la rasera que tengas O del cucharón Aquí no te va a caber Tenlo en cuenta Que este espacio es chiquiñino Pero me gustó mucho Lo de poder dejar la tapa aquí Me parece muy práctico Esto tan... Ah, esto tan grande es el cojín Yo estoy mucho con la tablet en la cama Y me apoyo en mi cojín Pero entonces En la espalda no tengo cojín Y entonces en vez de comprar otro cojín Yo voy a comprar uno para la tablet Mira que mono Ah, lo puedes poner como quieras ¿No? Ah, es una funda Puedes quitar la funda Y lavarlo Ah, perfecto Pues eso Va así Entonces tú lo tienes encimita Y pones aquí la tablet La tablet El ordenador Si no es muy grande O lo que quieras ¿No? Ah sí, este es el regalo Cuando... Tenía un cupón de esos De 35% de descuento Y... Y un regalo Y entonces La primera vez Cogí las balletas La segunda también El tercer pedido Cogí lo de la ensalada Que ayer me hice una ensalada Me la llevé al dormitorio Con la ensaladera Esa blanca Y va muy bien En serio, es muy práctico Y... Pues si te quieres ir Y llevarte la ensalada Es muy práctico Y entonces en el último Yo no sabía que coger Y como este verano Me voy a dejar el pelo En su estado natural Más que nada Por no darle tanto... Pero claro, sin secarlo ni nada Secándolo al aire Para no darle tanto calor Que yo me he comprado Ciento y la madre De botellitas de estas Pero... Se caen y se rompen enseguida Entonces digo Pues entre los regalos que había Esta es lo que mejor me venía Ya está Ah no? Hay algo así Así metí yo un cinturón Yo no soy persona de cinturón Pero yo normalmente Llevo las camisetas por fuera Que por cierto estoy probándome Todas las camisetas que tengo Para ver cuáles me dejo Y cuáles no Y esta me parece que es una Que se va a ir fuera Porque no me gusta Y... Suelo llevar las camisetas por fuera Casi todas las camisetas Bueno esta porque es para llevar por fuera Pero aunque no sea para llevar por fuera Siempre las llevo por fuera Y entonces he decidido Que este año las voy a llevar por dentro Te digo me voy a comprar un cinturón bueno Que no sé yo si consigo llevar cinturón Entonces me compraron estos marrones Así tipo... Tipo antes Quería que tuviera La hebilla chiquitita Este es mi marido Que está en el polígono Y me va a preguntar si quiero algo Dime ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh... ¿Del mercadono? Uh... No... Te voy a hacer un par de leches ¿Un par de? ¿De leche? ¿De leche? ¿De leche? que yo tengo en los pantalones suelen ser chiquititas y quería que fuera así tipo antes y entonces pues ya te diré como queda, no lo sé. Y ya está, ¿no? Eso es todo. Mi marido me ha llamado choni. No, no he dicho eso. Me ha llamado choni. Me acaba de llamar choni. No. Porque dice que voy muy pelipuesta y que llevo las zapatillas, porque llevo las zapatillas de estar por casa. Que voy a llevar, no voy a llevar los tacones para estar por casa. Y entonces dice que soy muy choni. ¿Qué? Tengo que hacer algo para que esto no se quede tan aplastado, ¿verdad? Voy a pedirme, en sí, unas pinzas que hay que se ponen aquí mientras se seca el pelo. Esto está así, entonces luego cuando ya está seco, yo lo que hago es que como no puedo... No, pero porque yo no puedo llevar el pelo a la cara, entonces yo me pongo la diadema. Y claro, me lleva la diadema que tu el pelo ha mojado pues se te queda esto aplastado. Entonces hay unas pinzas que tú te pones aquí mientras se seca el pelo. Bueno, pues a esto le he pedido unas galletas, porque estas me van muy bien para ciertas cosas. Normalmente utilizo las de microfibra, pero me gustan estas también para según qué cosas. Y aquí son baratas, la de nueve, y son baratas y van de tres colores y así puedes diferenciarlas. Si las utilizas para varios... Eh, no, no, no juegues con la escoba porque luego él quiere jugar con la escoba. ¿Era una escanta de goma? Sí. ¿Qué se compre? Eh, una escolita, le he pedido una escoba, dice mi marido que la grande es mejor. ¿No? Dice que tiene más peor. Es que yo siempre compro la pequeña. No, está la grande, que es como esta, de ser cipiroga y otra que vale dos euros, un poquito más. Y tiene más... Pero esa será la de exterior. No, ponemos interior. Ah, sí. Yo es que... Pero tiene más pelo, estos son mutiesos, esos barré, barré bien... A ver, yo paso la aspiradora. Claro, por eso digo que... Yo paso la aspiradora. Pero hay veces, pues que me pongo a limpiar, por ejemplo, que digo, mira, ahora que los perros están tranquilos, me voy a poner a fregar el baño, no puedo pasar la aspiradora a ciertas horas. Entonces, pues paso la escoba. Entonces me gustan las escobas chiquitas, porque tengo un par de rincones en los baños, en la terraza y tal, donde no cabe la grande. Entonces me gustan las escobas pequeñas. Y esto no sé si la he probado. Yo me suelo comprar la verde del Carrefour. Esta no sé si la he probado. He probado la negra y blanca del Mercadona, esa sí. Pero esta no lo sé. Pero quería la pequeña. Y esta es... Dios, está mojado. Esto es de goma. De todas maneras, me voy a pedir una en Malvin, lo que he visto de madera. Que me esconde ahí. No me traigan más mi hidratos, por favor, ¿eh? Palitos. Me encantan. Los palitos estos, me encantan. Pero estoy, intento estar sin hidratos, pero es imposible. Entre lo de esto que yo soy, para comer, que me gusta mucho comer, y mi marido, que no para de traerme cosas, es imposible. Pero eso te lo traigo por urgencia, porque la otra noche... Está muy bueno, está muy bueno. ¿Qué te comiste? De todas las uvas, no sé qué, y no te subía. No había manera de subir, ¿eh? Estaba acojonada. Madre mía, que no pasa de 50. Tú que esto te subes. Y me chica a comer y no había manera de subir. Había traído huesitos. Pues, estos están muy buenos, los palitos estos. Yo creo que de todos los que más me gustan, son los de pipas de carabaza y no sé qué, pero ya no están. Entonces, los que tienen Mercadona, estos son los mejores. Además, van dos paquetitos. Dos. Y no hemos tenido huesos nuevos, porque, hija, el pequeñajo este, a lo mejor también duraba un hueso en eternidad. Pero a Maxito, nada, no sé por qué lo llamo Maxito. Él atiende a Max, a Maxito, a cariño, él atiende. Le llama por lo que le llames y viene. De musisita, por decir, se espatarra. Ahora, pues, le duran un suspiro. Así que, huesitos nuevos. Mi marido se ha vuelto a comer. Tío, ¿no te sabía más a cuento más grande? A lo mejor. ¿Por qué le has traído latas? Bueno, detalle, para ver si se... Latitas que no le doy de comer. O sea, esto se lo mezclo yo, pues, con cualquier cosa que yo le beba, ¿vale? No le doy una lata, prefiero hacerle yo la comida. Entonces, esta les gusta mucho. El paté no tanto, pero estas en salsa, a esto le gusta bastante. ¿Esto qué es? Higaditos. Ah, higaditos, que los hago en arroz. Hago la mitad para un arroz con higaditos y la otra mitad se la pongo a los perros, que les encanta. La primera vez a MJ me sentaron a sacar los higaditos, se estuvo habitando toda la tarde. Pero, ¿esto qué es? ¿Y tú por qué no me preguntas? ¿Has quedado hasta que en el congelador? Pues, así haces ahora y comemos de eso. ¿Tú quieres comer espinaca? Ah, pues, vamos a comer espinaca. Ahora se ha freído unas patatitas y hacemos patatitas en espinaca. No, pero me echamos con esto si quieres. ¿Son qué? ¿Esto qué es? ¿Esto con espinaca? No, esto con un huevo frito. Ah, pero, pues, son espinacas a la crema, no son otras espinacas. Ah, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser esta espinaca? No, si te la ha traído por ti, la crema. Bueno, una de estas espinacas haremos... No, hoy comeremos de estas espinacas, de estas que tengo pasas ahí, haremos espinacas con... ¿Y puede ser eso con esto? Espinacas con carne, vamos a hacer con carne... A mí no me gusta la carne, pero vamos a hacer espinacas con carne y yo voy a ver una tortilla o un huevo. ¿Esto es un huevo frito, la espinaca? Sí, yo un huevo frito o algo así. Y mi marido se va a hacer filetes de huevo cuatro pagos, está cara la carne y ya, ¿vale? ¿Hombre? Pero, nada... Sí, pero comparado con los precios de antes que yo manejaba cuando compraba carne. Esto ha llegado al campo, esto te ha costado dos euros. Al doble, todo al doble. ¿Ya estamos? Pues ya está, esta ha sido la compra del Mercadona. Y pues vamos a comer y vamos a hacer... ¿Vamos a hacer las espinacas para comer ahora o qué? Lo que tú quieras. No, a mí me da lo mismo y yo las hago. Estas picaditas tú las pasas por la sartén con unos ajitos que va a cortar mi marido ahora porque estas quedan mejor con ajitos. Porque no tenemos congelados, ¿no? No sé, lo tengo tampoco congelados. Con unos ajitos y unas pasitas y están buenísimas estas espinacas bien hechas y yo un huevo y mi marido un trocito de carne. Bueno, me voy a comer un trocito de carne, infinita proteína de la carne. Y le voy a hacer un bistec también a los niños. Saludan a las niñas que hoy no habéis saludado. ¡Uy, Dios! Ahora papi trae al tele. No se ve, más pa' acá. ¡Hola, nenas y nenes! Soy un peso pluma. Y esto sí que ir con papi como tiene al otro se quiere. ¡Ay, ay, mi tete! ¡Ay, mi tete! ¡Ey, que mi marido! Es que me cuenta las cosas y me las cuenta fuera de cámara esas cosas. Se cuentan aquí, donde estaba el día. ¿Os acordáis que me quitaron el día que fuimos y nos pedimos un montón de cosas que estábamos de hacer? Porque habían quitado el día. Y el otro día pasé y estaban construyendo. Digo, eso es un edificio y van a construir algo. Pero no me ponen un primar. No hay manera de que me ponen un primar. Me ponen un Aldi. El Aldi es un supermercado caro. Por lo menos los de aquí son caros. De todos los supermercados que hay por aquí, yo te diría que el Aldi es uno de los más caros. Pero sí que tiene muchas chorradas de delicatessen. Muchas galletas, muchos bombones, muchas chorradas de escenera. ¿Y el pan que te gusta? El pan que me gusta... Sí, pero el pan que me guste... No es que me guste, porque es que no es que esté buenísimo. Pero es un pan que apenas tiene hidratos de carbono, ¿vale? Te puedes comer 300 bocadillos. Pero está ya a 5 pavos. Para que te dejan bimbo así chiquitillos. Está ya a 5 pavos, te salen los bocadillos carísimos. Bueno, pues eso, para las niñas que me preguntaban... Oye, ¿tu marido no sabe...? Pues ya sabéis que van a poner un Aldi. Me voy. Mi marido está poniendo las cosas en el coche. No me deja pasar para atrás. Voy a cerrar los platos. Ayer probé esto. Pero bueno, que lo tengo aquí con agua para limpiarlo. Me hice una ensalada y... Ahí detrás. Me hice una ensalada y me la llevé al dormitorio. Con el potaco este, oye, va muy bien. Lo tiene ahí tapadito, pero de aquí la vas corriendo. Está muy bien. Si te va a llevar en el coche, al trabajo, lo que sea. Está muy bien. Cachado de leche. Pues al final comemos esto. Espinacas con ajito y pasas. La carne que le he puesto a Liole. Y un huevo. La ha hecho mi marido, ha hecho la comida hoy. Yo estoy de marquesa. Eso, buenos días. Hoy es viernes. Pues yo convencía de que era martes. Hoy es viernes y... Y eso, voy a empezar con toda la faena de la casa. Pero pues me he vestido. Y entonces he decidido, todos los años lo he decidido, probármelo todo. Que tengo el armario. A ver, no lo tengo yendo de ropa, pero tengo bastante ropa. Entonces, pues todos los años digo, me lo voy a probar y me voy a quedar con las cosas que me gustan realmente. Porque luego, yo no sé vosotras, pero yo todos los veranos, alguna camiseta o algún pantalón que me gusta, como me queda, que me encuentro cómoda. Y eso es lo que me pongo. Como lo lavas y en dos horas estás seco, ¿verdad? Y acabas poniéndote siempre lo mismo teniendo como tengo un montón de camisetas y un montón de pantalones. Así que este año, sí, que sí, que todos los años lo digo, pero al final no lo hago, me lo voy a probar todo. Todos los días me voy a poner algo diferente para ver si me lo quedo o sí. Después, el cinturón, que yo quería bebida pequeña, pero no sé si me hubiera quedado mejor una bebida grande. Entonces, como estoy mucho en SHEIN, lo mismo me compro una grande. Pero vaya, el pantalón, sí, el año pasado me ha apretado. Pero este año, como estoy sin hidratos, a ver, sin hidratos. Sin hidratos tampoco se puede estar con mi marido, porque sabes tú que le encanta comprarme las cosas que me gustan. Y entonces es imposible comer sin hidratos. Pero sí que los he rebajado muchísimas, entonces mira cómo me estoy quedando otra vez. Pero eso que el pantalón, pues, se me cae, no, no se me cae. Pero sabes tú que te va más ligerito, entonces con el cinturón pues va mejor. Y en la camiseta no estoy convencida, ¿no? Pero para estar, es muy mona por detrás, no sé si se ve. Sí, ¿no? No tengo el pelo tan largo como para el pelo tope. Pues eso, que es muy mona y tal. Pero, no sé, no voy cómoda. Para la calle no voy cómoda. Es decir, si ahora viniera mi marido, vamos a tomar algo y tal, me cambiaría, pero no a la calle. Bueno, yo me voy a poner, iba a mover el trípode, pero ya lo veis. Con todo esto, recoger todo esto, hacer la comida, he sacado un paquetito de arroz y un paquetito de judías. Y voy a hacer judías con arroz. Y voy a poner una lavadora que la tengo puesta, voy a ver si puedo editar. Y lo que hace siempre, los baños, las terrazas, a ver si me da tiempo de limpiar la otra terraza. Porque esta sí que la limpio todos los días, porque salimos todos los días. Entonces, esta también la entrada del jardín. Y claro, de entrar y salir, pues oye, que ponen el comedor y chitanas con toces. Esa sí que tiene que estar limpia todos los días. La otra, pues la limpio un día sí, un día no, cada dos días, ¿no? Y hoy, ya veo, porque ya llevo un par de días que no la limpio. Y el rellano también me toca hoy. Me parece que os he saludado esta mañana. Sí, esta mañana os he saludado, que estaba haciendo lo de las pruebas de la camiseta. Y ya no he vuelto a coger el móvil más. Y ahora hemos ido al Lidl, porque mi niño está de vacaciones. Y entonces toma, pues bastante dulce, ¿no? Y va a la conchi todos los días. Y se ha gastado chopado. Dije, mira, ve al Lidl, trate. Y por el mismo dinero que te gastas dos días en la conchi, te trae un montón de cosas. Porque es que la conchi, no es que sea cara, sino que va todos los días. Y son paquetes pequeñitos. Papel de baño. He ido al Lidl, pero no había papel de baño. Ni caro ni barato. Así que al final me he tirado el Carrefour. Toma, Merito. Mi marido está aquí, se ha... No me he acordado de decir. Es que mi marido... Claro, para mí es lo más normal del mundo, que es que mi marido aquí. Para vosotros no tanto, ¿verdad? Horchata de chufa, que mi marido quería horchata de chufa. Toma, Merito, horchata. Y el tinto, porque no me acordaba si quedaba o no. Así que me he traído dos. Estos son del Lidl, cuestan 95 céntimos y son más o menos lo mismo. Sabor limón, más o menos, no, lo mismo. Sabor limón, cero azúcar y 0% alcohol. Lo único es por si es que no. Es de la marca del Mercadona. Un Freeway, o sea, sé, una Coca-Cola de ahí. Estropajos, que me trajo mi marido. Pero, chica, los estropajos a mí me duran un suspiro. Y sobre todo los salvagüñas se me rompen más que esto. 1,50. No, 1,50. 1,49 y 1,39. Estaba de oferta. 10. Tienes 10. El VAE se compra unas neulas, que no sé si las he comprado. Mira, lo que se compra en la conchi. Ah, no, lo que se compra en la conchi está aquí. Porque antes de irnos, se ha pasado por la conchi para comprarse un... ¿Qué se llama esto? Eso que se compra un Red Bull. Que, por cierto, habéis visto que ha salido un... Un acuario de que es de melocotón rojo. Tengo que probarlo. No estaba ni en el Liden ni en el Carrefour. Pues eso, que por lo menos aquí, pues aquí van 10. Esto, pues ha comprado esto. El Florida de naranja y... Y mandarina, que no llega al euro. Y me parece que son dos litros, ¿no? Un litro y medio. Un litro y medio, pero no llega al euro. Esto me lo han subido ya. El chocolate está ya a 90 céntimos. 89 y 90 céntimos. Casi el doble de lo que costaba. He comprado pedas porque no me quedaba ninguna. Pero son feísimas. Están feísimas, pero es que no me quedaba ninguna. ¿Esto qué? ¿No traía ensalmadas? No, yo no. Esto es para el niño. El niño se lo ha comprado esto. No lo he comprado yo. ¿De qué? Yo me voy a comprar dulce. Yo casi que he estado en el Liden no me he traído ni un preste siquiera. Pero le he dicho, tío, lómate paquetotes de estos grandes. Ve, entonces esto tiene 9 ensalmadas. Y croissant. Esto... Ni cinco pago. Y el se gasta 8 euros cada día porque le dura un día lo que se compra. Croquetas de pollo. Se compra platos chinos y además hoy estaban de oferta al 30%. Las fiozas que suelen estar de carne y de lambas, creo que era. Y se ha comprado las de carne. Se ha comprado también una chocolatina de estas. Uy, se ha comprado una cosa que he probado yo, que no sé, habremos tirado la data. No sé cómo se llama. Es un tipo Monster, pero de piña y coco. Qué rico estaba. El Kong, que esto es como el Red Bull, pero en versión barata y además en XXL. Esto me parece que le ha costado 59 céntimos. Es super grande. ¿Qué se ha traído? ¿Todos los dulces de los super? Claro, pues no ves que van a concha y se gasta un porrón. Digo, vete al líder por el mismo precio que trae un montón para toda la semana. Con esto tiene para toda la semana. Coño, los helados. Como para dónde no. Hemos comprado helados de estos. Ya te lo abro. ¿Qué dices? No, no, ya no, ya no, ya no. Abre el congelador y mételo. Hoy no le gusta cómo abre la caja. Pues ábrela tú. No, 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 no. No, 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 no. Una de las de la caja de luces que hemos comprado para el Jardín Nova. Y entonces tenemos que ir a cambiarla al líder. Y le he preguntado porque mi marido ha perdido el ticket. Y me ha dicho la misma cosa que sí, que si no se pasan de fecha, que con la aplicación sirve. Así que tenemos que ir y cambiarla. Y mañana me pondrá también las mosquiteras, ¿verdad? Estaba en la nevera del 50%. Y ya que estaba allí en el carro de fin, que he ido a por el papel de baño y ya me he pedido un par de desfiles. Y así mi marido no tiene que ir. Y esto también. Me falta esto y el jabonoso, el Ajax, pero no tiene ni en el Carrefour ni en el Lidl. No quedaban. Así que de momento voy a tirar con esto. Gelatina de Coca-Cola. Hoy he hecho las natillas con el polvito de melocotón que me trajo mi marido para hacer el agua. El té. Entonces no sé cómo quedará. No sé cómo habrán quedado. Cuando las pruebe mañana lo he dicho. ¿Hacer bebida? Es para hacer bebida con agua. Pues yo lo he puesto en las natillas. ¿Todo? No, todo. No, un sobrecito. Muchacho. Muy, muchacho. Que olía a zumo de melocotón. Olía muy rico las natillas. No sé cómo sabrán porque yo no como natillas de esas. Pero ellos lo probarán y entonces mañana os lo diré si se puede hacer. Y margarina de esta que no me quedaba nada. Y un paquetito de hamburguesas porque me apetece hamburguesas. Y las tengo todas congeladas. Entonces las tengo ya todas contadas para lo que voy a hacer durante las semanas. Yo me voy a llevar un paquetito. Yo voy a hacer una a los críos. A los críos son los perros. Y otra para mí. Y ya está. ¿Tú vas a querer hamburguesa, Berito? Pues ya está. Hoy vamos a hacer una hamburguesa. Ya me arreglo. Bueno, claro. Entre la viaja hecha porque la hora se va. Ha estado de niñera. ¿Pero hay pan? Pan de hamburguesa. Ay, no me acuerdo de comprar pan de hamburguesa. ¿Pero qué? Pues quedan dos, ¿no? Uno para ti y otro para mí. ¿Por qué nos vamos? Bueno, me voy. Yo voy a recoger esto. Voy a hacer la cena. Son los precios de la noche. No te lo pierdas. ¿Qué toco? Voy a hacer la cena. Y nada, mi niño se va a comer esto chino. Mi papá le voy a hacer un frankfurt. Y yo me voy a hacer una hamburguesa y una ensalada. Y ya está. Mi marido ahora se va a tomar café. ¿No te vas a tomar café? No, más que nada voy a llevar una pieza esa. Para que me la vaya mañana. Ah, que necesitamos una pieza porque se nos ha roto el... limpia de los coches. Limpia para brisas. No, no. Bueno, del limpia, ¿no? Ahora, que te decía. El limpio se está roto. La bomba del... La bomba del limpio está roto. Total, que tiene que irse a tomar café. ¿Sabes? Siempre tiene... ¿Excusas? Sí, siempre tiene la excusa. Cuando se va a esta sala... No, es que tengo que llevarle no sé qué, no sé quién. Es que tengo que llevar unas llaves, que tengo que hacer unas entregas, que no sé qué. Siempre tiene alguna cosa. La de montar, pero está todo. Pero... ¿Sabes qué pasa? Que es viernes. Y los viernes... Los viernes, los bares... Están a tope de gente. No voy a ver ningún bar yo. ¿Dónde va a tomar café? Allí, en la gasolinera. Sí, en la gasolinera. Todos los viernes, vienen a las tantas de la mañana. Pero no este. Todos los de por aquí. Todos los de por aquí, están en el bar. O sea, si tú vives por aquí y no encuentras a tu marido un viernes por la noche, ves al bar. Mentira. Porque están allí todos. Están allí todos juntitos. Y no hay nada. Yo no tengo ganas de ningún sitio. Además, tengo los perros. Ay, me cuesta el reloj porque hace tiempo que no me lo pongo, ¿no? Porque me da alergia. Entonces, tengo que cambiar de la correa. Entonces, pues me lo pongo muy de tanto en tanto. Yo me lo he puesto. Y entonces, al encenderlo, tengo a Max aquí. ¿Cómo se nota la diferencia, verdad? A ver, bueno, os lo... Bajaré la foto que la tengo en drive y os la pondré por aquí para que la veáis. Está súper chiquiñino. Y bueno. Sí. Era buenísimo. Os tengo que enseñar... Os voy a hacer un vídeo. Porque tengo el vídeo de cuando trajimos a casa a los dos. Pues os haré un vídeo de cómo están ahora, ¿verdad? Y del primer día que los trajimos a casa a los dos. Que os lo grabé, obviamente. Pero lo mismo eres nuevo en el canal, ¿verdad? Y MJ ya tiene dos años. Entonces, lo mismo eres nuevo y no lo has visto el vídeo. Una bolita. Pero era súper chiquiñino. Y este también era súper pequeñito. Y ahora fíjate cómo están los dos, madre mía. No, no te preocupes de que hace peso. Es por turismo. Sí, no. No, Maxito está cuadrado. El otro no. El otro es un peluchito. Pero Maxito, Maxito. Es una fia. Maxito. No sé por qué lo llamo Maxito. Pero Max es una fiera. Bueno, en fin, que nos vamos. Despídete, mis niñas. Hasta luego, guapas. Hala. Es viernes, ya lo veréis. Mañana es sábado. A mí también mañana. No creo que venga hoy. No creo que venga hoy.